¿Te has sentido reivindicado? ¿Cómo te encuentras en este cine de los 2020s? Pues, hombre, es complicado. Las productoras muchas son las cadenas de televisión. Y claro, no hay papeles que le den a un señor mayor, pero que tenga edad de mayor. Claro. Porque ahora maquillan a uno de 40 años y lo ponen de abuelo. ¿Qué? Porque trabajan en una serie de la cadena. Claro, yo tengo un bagaje de muchos años y, de hecho, casi todos los cómicos hemos pasado a ser un tragicómico. ¿Has echado de menos que un director tipo Berlanga te hubiera incluido en sus películas? Sí, sí, sí. Y además, claro, un sello que yo tenía era de cómico, pero bueno...